Ok, a ver, muy buenos días amigos, les saludo su amigo Logan y bienvenidos a este gameplay de Dragon Ball Sparking Zero para la PC. Esta sería la parte número 8 y sería la parte final y toca jugar con Goku Black, así que comencemos. Yo soy Jinko, Goku Black y Zamasu intentan exterminar a toda la humanidad como parte del plan Ser Humanos, viene Goku, Trunks y Vegeta a cagarles el plan. Si fusionan Super Saiyajin, Rose. ¡Vamos para allá payasazo! ¡Llevaremos el plan de la destrucción, Ser Humanos! Sería peor, ¿no? ¡Jajaja! ¡Suéltame, mierda! ¡Kamehameha oscuro! ¡Kamehameha! 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 suéltame mierda oh que odioso hasta donde este perra ¿Qué es eso? muere payasazo ahora sale Trunks pero tengo poca vida tengo que tener cuidado que aburrido con Trunks la agarré primero y eso que de ahí falta Vegeta todavía K.O. 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 Goku, Black y Zamasu proceden a abrumar a Goku y a Vegeta con su fuerza pero Trunks les da una oportunidad para escapar de regreso al mundo del pasado destruyen la máquina del tiempo para evitar que Goku y los demás regresen a su mundo acorralando aún más a nuestros héroes K.O. 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 ¡Gracias! bien le cayó ¡No te paro sin polo! ¡Suéltame de tu madre! ¡Qué guay va! ¡Yaacán! ¡ steadily despegados! ¡Yeeeyáłam aquí! ¡T ¡Oh , desde la noche tenemoscha que cambiarla la fuerza ¡Listaập para el poder de sus enemigos! ¡No, c turnen hold up! Ay como no le va a caer Toma Toma Si estoy de un costado o que huevada Que estupidez de verdad Muere mierda Todavía falta Goku Puta me cayó todo de lleno huevo Ay me morí Uy con la justa aguantaba un golpecito Un golpecito También puede usar la teletransportación Uy con la justa aguantaba un golpecito No es eso No es eso Si te va a hacer No es eso ¿Qué pasa? No es eso No es eso Si se vio No es eso 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 Beleza ¡Suscríbete al canal! 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 El combate siguen de Vegeeta y Kakarot, vinculante, en Reeteット. Probablezelo saber si no creo que algún tal heterosexual þesta. El único animal siempreズ Laser. ¿Por qué? Correcto por que no sueñoe en ello? Cállate, payasazo. ¡Uy mira! ¡Buena! además de estar todo corrompido, no sirve para nada no, 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 no bien, López, que te guste que dile adiós a la vida, payasas ¿Por qué no se muere? Carajo. A la mierda, ¿cuánto me quitó? ¿Tengo que resistir? Ah, ¿ya? Ah, tenía que esperar que deje de hablar el huevón ese. Elegante. ¿Saldrá este no-sama? Ah, ¿saldrá este? No queda nadie más en el universo que pueda detener Zamasu. Se volvió. Se completó el plan Ser Humanos. Primero Freezer emperador y ahora Zamasu fue el bravo de los bravos. Bueno, eso parece que es todo, ya no hay nada más que hacer. Luego veré cómo se desbloquean las demás cosas, pero el modo historia termina aquí. Si veo que se puede hacer más cositas o cómo se desbloquean, lo haré en vivo. Así que este es el capítulo final del modo historia de Dragon Ball Sparking Zero. Y veremos a ver si podemos rebloquear más cosas. Quiero probar modo combate versus ahí y todo eso. Así que gracias por todo. Espero que se hayan divertido y han gozado. ¡Ah, su madre! Yo me he enviciado duro. Le he dado duro al Silent Hill. Le he dado duro al Dragon Ball. Le he echado a enviar si me la sé. ¡Ah, su madre! Estoy bien cansado. Me ha consumido toda la vida. Pero valió la pena. Están dos juegos que de salida los estamos jugando. La primera es que juego dos juegos de salida. Así de corrido. Silent Hill de salida. Salió el 8 y el Dragon Ball que va a salir el 11. Esto ya va a estar programado para que salga todo en el 11. En una secuencia de horas. Dependiendo cuánto demora cada minuto. Sigue el siguiente y así. Cada capítulo demora media hora. Después de media va a salir otro capítulo y así. De corrido. Voy a tener que programar las demás horas que faltan de esto. Y ya. Voy a descansar. Gracias por todo. En la noche le vamos a Fortnite. ¡Hasta luego! Ahora sí puedo descansar. Silent Hill y Dragon Ball me consumieron el alma. Gracias. ¡Hasta luego!